Música Música La alta Música 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 Maldita la convicción, el que no habla bien caliente, murmura sin razón. Maldita la convicción, el que no habla bien caliente, murmura sin razón. Maldita la convicción, el que no habla bien caliente, murmura sin razón. Maldita la convicción, el que no habla bien caliente, murmura sin razón. Maldita la convicción, el que no habla bien caliente, murmura sin razón. La que viene el ángel ¡Aquí está la condición del miedo a lo que tome y por lo que así yo soy! ¡Aquí está el momento! ¡Aquí está el momento! ¡Pero lo daño más cierto! ¡Alguien que tú te lo has creído! ¡Aquí está el momento!ch Es indiferente, para el paradigma No me olvidaré Por lo que me hice No me olvidaré